Música Amigas y amigos, buen día y buena suerte para todos. Bueno, continuamos. ¿Qué es una bobina? Una bobina también llamada reactor o inductor, es un componente pasivo de un circuito eléctrico. Esta bobina cuando se le conecta en una fuente de energía eléctrica, circulará a través de ella una corriente eléctrica, la cual provocará la aparición y almacenamiento de energía en forma de campo magnético debido al fenómeno de la autoinducción. Aquí pueden observar dos clases de bobina. Una bobina con núcleo de aire que produce un campo magnético débil y una bobina con núcleo de hierro que produce un campo magnético intenso. Miren, aquí les muestro el símbolo americano de una bobina de control. ¿A qué voltaje debe trabajar una bobina utilizada en un arrancador? El voltaje de la bobina debe ser seleccionado de acuerdo al voltaje que tú dispongas en tu instalación o de acuerdo a la modificación del voltaje que tú hayas realizado transformando ese voltaje en un valor mayor o en un valor menor. Como ustedes pueden ver, hay diferentes voltajes de las bobinas. 6 volts, 12 volts, 127 volts, 440 volts, 24 volts, 220 volts. Estas bobinas también se fabrican para utilizarse en circuitos de control eléctrico de corriente directa. ¿Ustedes saben qué es una bobina de sombra? Las bobinas de sombra sirven para disminuir la vibración excesiva del electroimán. Esta vibración es producida por el campo magnético variable de la corriente alterna. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es una bobina con núcleo de hierro. Cuando a esta bobina se le conecta en una fuente de energía eléctrica, el núcleo de hierro se magnetiza temporalmente durante el tiempo en que la bobina se mantenga energizada. Este es el electroimán del contactor marca Squardy. Todas las diferentes marcas tienen diferentes formas de electroimán. ¿Qué es un relevador de sobrecarga? ¡Gracias!